Bien mis amigos, continuando en el contenido, en la producción del día de hoy, antes de presentar lo que viene a continuación, felicitar y recordar, destacar la premiación Cassandra que se celebró el pasado martes 22 de marzo y felicitar a su productora René Brea y a mis colegas talentos del canal de Color Visión, Pamela Sued, Nuria Piera y don Rafael Corporán de los Santos, que bueno, se llevó el Soberano en la premiación, el premio más importante de la ceremonia, felicito a todos los talentos de Color Visión y a René Brea en la producción total del premio Cassandra 2011, tremenda, tremendo espectáculo, ya lo saben, continuando en el contenido del día de hoy, como en el principio del programa les informé, les dije, nos visita un gran artista extranjero que está de promoción y que hoy tiene un gran espectáculo en la discoteca Prestige que debemos todos darles el apoyo esta noche, más adelante estaremos hablando un poquito más sobre esta actividad, donde presentará un tremendo concierto, el joven que está causando sensación en toda la radio de Latinoamérica, Farruko. Me quiero acercar, no me puedo controlar, tienes un guía brutal ahhh Yo sé que no te gusta que te toque, pero te invito a un trago en lo que, vete conmigo no te equivoco, dejes seguir a mi chiquito Tú eres mi nena, fui y chú mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y chú mami, ninguna como tú Si te digo que me he visto por ahí En mi par de pasarelas, que hace tiempo Que te hablo, que yo vi en un modelo De este hermoso largo pelo Que parece mezclador y que estamos sintiando Y montaña bebe, si no le falta su nene Que la lleve de paseo y le compre lo que quiere Que le compre lo que quiere Que le compre lo que quiere Mami, ninguna como tú Tú eres mi menina, fui y yo Mami, ninguna como tú Yo sé que no te gusta que te toque Pero te invito a un trago en lo que Vete conmigo, no te equivoques Deja seguir a mi chivivoque Sé que no te gusta que te toque Pero te invito a un trago en lo que Vete conmigo, no te equivoques Deja seguir a mi chivivoque Tú eres mi menina, fui y yo Mami, ninguna como tú Tú eres mi menina, fui y yo Mami, ninguna como tú Tú eres mi menina, fui y yo La que le gusta, fui y yo Seguimos como andando en la carretera Como andando en la carretera Fuerro, fue, rojo Tengo el trago en lo que Mi amor Y... No, 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 no